Kaiser Permanente y Pollo Campero presentan el Gran Festival Latino en Sterling, Virginia. Este domingo 11 de junio, Escuela Sterling Middle School, frente al DMV, con Bachata VIP, Salvadorian Band, imitador Vicente Fernández. Llama al 703-763-6573. Festival Latino, domingo junio 11, desde las 9 a.m. Ven y diviértete con toda tu familia. Clínica Mountcastle, RIA Money Transfer, REMAX One Solution.